Con una clase de Zumba, alrededor de un centenar de niños y niñas de todos los centros escolares del municipio y de las escuelas municipales de balonmano y baloncesto, disfrutaron de la clausura de esta edición de los Juegos Escolares Municipales. Una clausura de los ya habituales Juegos Escolares Municipales, unos Juegos Escolares donde apostamos por la formación, por la educación integral de nuestros deportistas y que sin duda año tras año se va consolidando en esa parte tan importante para esta Consejería de Deportes como son los talleres de Juego Limpio, donde tratamos de incentivar y premiar a aquellos que tienen una actitud más deportiva y que castigan las actitudes antideportivas. Y de hecho, ayer se entregaron las distinciones de Juego Limpio a un alumno de cada centro educativo y de cada escuela deportiva que a lo largo de este curso han demostrado su actitud deportiva. Una tarde divertida con juegos y talleres donde todos los pequeños recibieron sus medallas de la mano de los concejales del municipio. Una clausura para la que se preparó un vídeo con todas las jornadas que han tenido lugar a lo largo del curso. Una actividad que terminó con una gran foto de grupo.